¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar unos deliciosos crepes de carne desmechadita con un puré de plátano maduro, pico de gallo, sour cream, mejor dicho un super crepe, pero no es cualquier crepe porque vamos a intentar imitar el crepe más famoso de la franquicia colombiana, crepes and waffles, si ustedes no saben esa franquicia es colombiana. Y el más famoso de todos es el sombrero volteado o por lo menos es mi favorito y sé que es el favorito de muchos, es súper delicioso. Lastimosamente acá en mi ciudad no hay de esos restaurantes así que me toca cada vez que viajo a una ciudad donde haya comer y pues me traje la idea. Pues hace unos días estuve de vacaciones y fui al restaurante y me acordé de esa delicia así que dije tengo que enseñarla a preparar o por lo menos tratar de imitarla, por lo menos tratar de acercarme a los sabores. Así que si quieres aprender a hacerla sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son aguacate, ajos, carne de res, cebolla cabezona, cebolla larga, cilantro, crema agria, crema de leche, harina de trigo, huevo, laurel, leche, mantequilla, plátano maduro y tomates. Vamos a empezar cocinando la carne, vamos a poner en la olla pitadora un poco de agua, agregamos la carne, un poco de sal y dos hojitas de laurel junto con un poco de pimienta. La vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar más o menos hora, hora y 20, todo depende de la cantidad de agua, depende de muchas cosas pero es bueno que la estén revisando. En otra olla aparte vamos a poner un poco de agua y vamos a poner a hervir el plátano partido junto con la cáscara. Una vez esté blandito vamos a retirar el plátano, le quitamos la cáscara y lo vamos a macerar con un pizza puré o con un tenedor. La idea es hacer un puré de plátano. Agregamos la mantequilla, seguimos majando que quede bien bien purecito. Y vamos a agregar la crema de leche, la idea es que quede un puré cremosito. Yo les recomiendo que usen plátanos que estén bien maduritos. Probamos que tal está de sal, si necesitan le ponemos un poco y reservamos. Ahora vamos a preparar los ingredientes del pico de gallo y del guiso, así que vamos a picar los tomates bien bien finitos, lo más finitos posible para que no queden esos tropezones tan grandes y no se vea como tan feito en la presentación. Vamos a aplastar los ajos con la ayuda del cuchillo y los vamos a cortar también bien pequeñitos. Vamos a sacar unos cubitos bien chiquitos. Este ajo lo vamos a usar para el guiso que va a llevar la carne. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la cebolla. Esa cebolla cabezona la vamos a utilizar para el pico de gallo y la cebolla larga la vamos a utilizar para el guiso de la carne. Así que en un cuenco ponemos un poco del tomate que habíamos apartado, puede ser un tomate, y mezclamos junto con la cebolla. Las cantidades que yo estoy utilizando van a estar listadas todas en la cajita de información. Ahora vamos a picar bien finito el cilantro y se lo vamos a agregar a la cebolla y el tomate. Para hacer nuestro pico de gallo que es el que va a ir encima del crepe. Le ponemos sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. Si a ustedes les gusta ponerle limón le pueden poner, pero a mí el pico de gallo no me gusta con limón. En una cacerola vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner a sofreír el ajo. Una vez el ajo esté soltando su delicioso aroma, vamos a agregar la cebolla larga picadita. Esa yo ya la tenía en el congelador, por eso la ven así. Y vamos a agregar el tomate. Mezclamos y vamos a dejar que nuestro guiso se cocine. Agregamos sal, pimienta y un poco de color y comino para que el guiso nos quede más rico y nos quede más vistoso, más coloradito. No nos vaya a quedar pálido. Mezclamos súper bien y le vamos a poner un poco del caldo de la carne para que se cocine mejor y coja un sabor más rico. Una vez la carne esté lista yo la dejé 1 hora y 20 minutos para que estuviera bien bien blandita y estuviera fácil de desmechar. La retiramos, le vamos a quitar esta membrana que es como un gordito feo, es grasa. La vamos a retirar toda para que quede bien limpia y vamos a empezar con la ayuda de dos tenedores a desmechar la carne. Como ven se desmecha súper fácil porque la dejé bastante tiempo. Y lo que sí les recomiendo es que después de desmecharla corten un poquito la carne para que no queden esas hilachas tan largas porque a veces son difíciles de comer. Yo no lo hice en el primer crepe pero ya después lo hice porque me parece más fácil. Llevamos la carne y la mezclamos con el guiso. Mezclamos súper bien, que quede bien integrado. Y yo le voy a agregar una cucharadita de salsa de tomate para que le dé como un toque un poco dulzor pero eso ya es al gusto de cada quien. Mezclamos y bajamos de la lumbre. Ahora vamos a preparar los crepes. En la licuadora ponemos la leche, el huevo y la harina de trigo. Con un poco de sal y un poco de azúcar. Una pizca de sal y una pizca de azúcar. Licuamos. Ponemos en el sartén, es importante que sea antiadherente. Un poco de mantequilla y ponemos un poco de la mezcla. La removemos. Una vez los bordes se estén cocinando le vamos a dar la vuelta. Yo voy a utilizar este tip que vi en Masterchef. Así volteaban los crepes con la ayuda de unos palillos. Una vez esté doradito por ambos lados lo vamos a retirar y vamos a emplatar. En un cuarto del crepe vamos a poner la carne y lo vamos a doblar en cuatro. Agregamos unas rodajitas de aguacate, un poco del pico de gallo, un poco de la crema agria. Y a mí se me ha olvidado pero por debajo del crepe vamos a poner el puré de plátano. Y listo, queda súper lindo y súper delichus y lo único que queda es disfrutar. Listo, así quedó nuestro delicioso crepe sombrero volteado. Como ven es súper fácil, sí tiene como hartos pasitos pero yo creo que vale totalmente la pena. Y lo pueden preparar y emplatar así y pueden sorprender a alguien. Yo sé que si de pronto ustedes no lo han comido o de pronto la persona que hayan invitado no lo han comido, les va a encantar. De pronto aquí fallamos y que no nos queda igual, es la tortillita porque pues... Perdón, me agito mucho. De pronto aquí fallamos, es en la tortillita porque pues ustedes saben, ellos son un restaurante de mucha trayectoria entonces ya tienen como la receta súper secreta de la masita de los crepes que queda como tostadita. No lo pudimos lograr, la verdad no sé cómo. Yo les enseñé la receta como yo hago siempre mis crepes pero la verdad es que queda bastante bien e intenté imitar al máximo la presentación. Por acá les voy a poner una foto del Instagram de ellos y ven que sí se parece bastante. La verdad es que casi olvidó poner el puré, menos mal me acordé tiempo, lo vi allá en la esquinita como todo regañado. Yo dije, ay, madre, el puré. Pero bueno, me acordé y lo logramos poner. Ya estaba todo decorado, súper lindo, pero bueno, no importa. Lo importante es que ya está completo el plato y ahora sí vamos a probar y vamos a... ¡Hola, verde! Y por acá está verde, Chuy, que los quiere saludar. Saluda, verde. ¡Hola! ¡Miau! Y vamos a probar esta delicia. ¿Se ve rico? Vamos a probar. Listo, la idea es dar un corte y que nos traigamos de todos los ingredientes. Vamos a intentarlo. Vamos a cortar el crepesito, que tenga carnita, pico de gallo, un poquito de aguacate y purécito. Vamos a ver la explosión de sabor tan sabrosa. Vamos a ver si al menos quedó medio parecido. Vean esto y me voy a meter todo esto en la boca. Súper, súper deliciosos. Lo único que les decía es como diferente es la tortilla, la crepa, pero en verdad quedó súper rico, quedó súper deliciosos. Yo creo que les puedo ir montando la competencia crepes. Voy a poner crepes deliciosos en la ciudad de Baguí para que vengan a visitarme. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familiars para que hagan esta delicia. Ya no tengan que ir a crepes. No mentiras, vayan a crepes, porque es una empresa colombiana. Todos los trabajadores son mujeres cabezas de hogar, así que apoyen a las empresas colombianas. Recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. También recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok, en donde estoy subiendo recetas todos los días para que vayas a seguirme y te antojes. Bueno, yo vamos a seguir con esta delicia, pero antes te vamos a dejar tres recetas deliciosas para que las prepares. ¡Adiós! ¡Diga adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow!